Tampoco van a empezar a llegar y lo que se va armando aquí es el operativo que rodea esta sesión del Senado. Mirá, quedaron algunos militantes de un lado y del otro. La brecha claramente pintada en estas 5 o 6 mujeres que están pegados a la reja. Pero te digo que es lo último que queda porque el operativo empezó. Ya se han desplegado vallas a lo largo de la calle Hipólito y Nigoyen, tanto a la altura de la avenida Entre Ríos como de la calle Río Bamba. Y le han ido pidiendo a la gente que salga de este lugar. De hecho, hace un ratito había aquí un grupo de militantes kirchneristas que se mueve siguiendo a la Senadora. Lo hemos visto, seguramente le tocará vivirlo hoy a José Fulugoño cuando la Senadora trate de salir de su casa. Hay gente que hace una especie de custodia de movimientos, incluso corralito humano ante cada uno de los movimientos de la Senadora. Bueno, habían llegado acá, pero la Policía Federal los ha desalojado. Les ha dicho que la seguridad les corresponde a ellos. Hay un vallado para que los senadores puedan entrar con tranquilidad. Y fíjate, ahora la calle Hipólito y Nigoyen está cerrada y vacía. Sí, sí, sí. Atención. Ah, mirá que vaya enorme han puesto. Vamos a mostrar el Poder Legislativo, vamos a mostrar el Poder Judicial, vamos a mostrar la casa donde vivía la titular del Poder Ejecutivo. Los tres poderes que gobernaron Argentina durante 12 años, los vas a ver en pantalla. A la izquierda, el Congreso de la Nación, Poder Legislativo. Arriba a la derecha, el departamento de Cristina Kirchner, que el matrimonio Kirchner estuvo a cargo del Poder Ejecutivo durante 12 años. Y abajo, mientras vemos el recinto del Senado, vamos a...